El Comité Ejecutivo Nacional, a través de nuestro presidente Mario Delgado, en rueda de prensa, acompañado de los integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia, del Consejo Nacional, informaron de los ajustes que van a sufrir a las asambleas distritales, en el caso de Durango específicamente, pero también de otros seis estados que, por diferentes situaciones, tendrán que repetir algunas asambleas. No es privativo de Durango, son siete estados los que tendrán que realizar de nueva cuenta asambleas. Estas asambleas se llevarán dentro del 25 y 26 de agosto. En próximas fechas, en próximos días, se publicará en la página de Morena el día que corresponde a cada una de estas asambleas y a cuáles corresponderán. ¿Cuáles son los distritos que se van a realizar? El primero es el distrito número dos, el distrito que corresponde con Cabecera en Gómez Palacio. ¿Por qué se va a realizar de nueva cuenta el distrito número dos?